Se realizó la Maratón Digital que conmemoró el cumpleaños número 21 de la Constitución del 91 y el nacimiento de la Acción de Tutela. Distrito Capital Radio y cinco emisoras comunitarias de Bogotá se dieron cita en la Maratón Digital Tutela Ganaste con el fin de hacer reconocimiento público a la Acción de Tutela. Solamente la calle 106.4 FM que está siendo la emisora matriz en donde las emisoras comunitarias de Bogotá, La Norte 94.4 FM, Subalaira 84.4 FM, En Tu Presencia 95.5 FM y DC Radio por Radio Virtual. Nos hemos vinculado con Antena Ciudadana que es la organización social que nos aglutina a las emisoras comunitarias. Nos hemos convocado hoy 4 de julio y mañana 5 de julio a conmemorar el cumpleaños de la Constitución colombiana y en especial del artículo 86 de la Carta Magna que es la Acción de Tutela. A la cual nos adherimos porque creemos que la acción de tutela es uno de los instrumentos jurídicos que la Constitución del 91 le da a los ciudadanos de a pie para la defensa de sus derechos. Sumado a este ejercicio porque la Constitución es esa carta magna en donde nos dio muchos elementos como ciudadanía y uno de ellos es el derecho a la participación, el derecho a tomar parte de las decisiones que nos afectan. La tutela es un instrumento pero también hay otras maneras, el control social que podemos hacer a la gestión del distrito en salud, en educación, en movilidad es clave y eso es parte de lo que la veeduría promueve. Desde los ciudadanos más ojos viendo la gestión de lo público para que nosotros podamos exigirle a la administración una buena calidad en lo que ella presta de servicios. El IDPAC y la veeduría se unen en esta maratón de 21 horas para recordar el nacimiento de la Acción de Tutela y la Constitución del 91. Bueno, uno decirles que la veeduría distrital existe, que en esta administración de la veeduría en cabeza mía y del equipo que tenemos queremos ser la voz de los ciudadanos amplificada, que cuenten con la veeduría, que en términos de denuncias nosotros tenemos que hacer como veeduría distrital alertas tempranas a la administración y esas alertas vienen de denuncias que hacen los ciudadanos sobre problemas de ineficiencia, sobre mal comportamiento de funcionarios, sobre mala gestión de los recursos públicos, sobre todo lo que tiene que ver con lo gubernamental en las localidades. Entonces, si logramos que la ciudadanía nos comunique a nosotros, nosotros podemos investigar y lograr que la administración tome cartas en el asunto o haga correctivos. Entonces, decirles que cuenten con la veeduría, tenemos un correo electrónico que es veedora.veduriadistrital.gov.com Es gracias a una tutela que hoy tenemos radiocomunitaria en las ciudades capitales, es gracias a la acción de tutela que muchas personas tienen, salud, tienen educación, libre desarrollo de la personalidad, etc. Entonces, ante eso nos hemos convocado con el Instituto Visitario de la Participación en la Acción Comunal en el sentido de ser transmisores a la gran ciudadanía, a la gran audiencia de la radio comunitaria, de los medios comunitarios y al público en general de Bogotá, a decir feliz cumpleaños, Constitución del 91, feliz cumpleaños, Acción de Tutela. Aquí estamos, aquí estamos, los medios comunitarios, así como ustedes también se vinculan a través del Canal 3 y la radio comunitaria y la red de defensores de la tutela. Aquí estamos, feliz cumpleaños, felices 21 años. Con éxito terminó la maratón que conmemoró el cumpleaños de la Constitución, que se llevó a cabo en el auditorio principal del Instituto Nacional de Estudios Sociales. Celebre usted también que ahora tiene voz y voto en la sociedad.